¿Qué es el ámbito mediático? Porque nos van sacando de todas partes, básicamente. Y es un espacio que de alguna manera se construye por necedad y porque no nos da la gana callarnos. Cuando tienes un sistema, un sistema mediático, del que yo creo que no se habla mucho, que tiene unos mecanismos que son relativamente efectivos para acallar voces. Y que consisten básicamente en que el sistema publicitario de medios está monopolizado y distorsionado. Por eso la ley de competencia, ¿verdad? Sí. Por eso la ley de competencia. Pero está distorsionado por un monopolio, que es el de Ángel González y los canales. Entonces, el hecho de que Ángel González tenga este imperio mediático, le da un control, un poder de mercado que se llama, ¿verdad? En la literatura. Un control muy grande sobre el sistema de publicidad. Y a partir de ahí, de ese sistema de publicidad, se acallan. Una vez que gobierno, grandes empresas y Ángel González están de acuerdo en censurar algo, o estaban de acuerdo en censurar algo, pues se cae a todo el mundo y ya está. Lo demás es súper marginal. Yo recuerdo el caso de Guatevisión, por ejemplo. Es un desastre económico, Guatevisión. Y es porque no llega la publicidad, porque existe este sistema. Entonces, creo que la historia de 2023, lo que pasó en las elecciones, nuestro proyecto también, tiene mucho que ver con que existe un cambio de paradigma mediático, con que nos sacaron de la radio, además, celebrando que nos íbamos a callar a estos chairos de mierda y no sé qué. Y también esta fiesta es para decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A toda esa gente que lo intentó y lo intentó de una forma tan agresiva. Yo creo que eso merece la pena decirlo, celebrarlo y aplaudirlo. Sí, yo quisiera agregar nada más que esto es una forma de decirle gracias a ustedes. Nosotros, después de que nos dicen que la radio va a cambiar de manos y que nos iban a terminar el programa, varios, ¿verdad? Pero específicamente el nuestro, que yo creo que ahora se puede y se debe decir, teníamos el mayor share de la audiencia de la emisora. Éramos el programa número uno en nuestra franja horaria y competíamos mejor que nadie del resto de programas con las otras emisoras. No fue por falta de gente que nos escuchara y son ustedes prácticamente que nos dijeron, tienen que seguir varios. Por ahí tuve el placer de conocer en persona a Conchi Padilla, varias personas que nos vienen siguiendo y nos decían, tienen ustedes que continuar, nos pidieron una reunión en la cual decía, tengan ánimos, sigan. Sí estaba en nuestra mente seguir, solo nos queríamos tomar una pausa y sabíamos que iba a ser un éxito realmente. Lo digo humildemente, pero lo digo realmente sincero. No sabíamos que iba a ser lo que ha sido en este momento. Modesto como es, como dice Daniel, no lo sobredimensionemos, pero sin duda realmente lo que estamos haciendo aquí es porque el proyecto que no sabíamos iba a ser sostenible. Estábamos preparados para meterle nueve meses, ver qué pasaba. Pues ahora tenemos patrocinadores que han venido a nosotros, otros que desde el inicio han creído. Y ahí sí, por favor, pidan su party smart, de ver, así funciona. Y eso es, básicamente, entonces, hoy era para tirar fiesta, realmente. Hemos hecho otros eventos live, era más el énfasis tal vez de lo que íbamos a decir en la interacción con ustedes. Hoy no vamos a tener un conversatorio. Yo quiero ir a Rob, quiero ir a Danilo, quiero cagarme de la risa. Y después de eso vamos a bailar y vamos a sudar y nos vamos a conocer, por supuesto. Aquí nos encuentren, por favor, si quieren decirnos algo en algún momento, aquí estamos a sus órdenes. Será un gusto conocerlos, estrecharles la mano. Y de veras, les digo colectivamente, los queremos muchísimo y también muchísimas gracias al resto del equipo. Nosotros somos solo tres, falta aquí Luismi, de los otros que estamos metidos en el día a día. Pero realmente tenemos un equipazo, un equipazo que venimos y hemos crecido desde la radio, del cual estoy súper orgulloso. Hay puros cracks en el equipo, varios están también aquí, así que nosotros somos tan gente y ustedes también. Muchas gracias, un abrazo. Y tal vez para ti sí fue como algo que te esperabas que iba a ser un éxito, pero al menos yo no veía venir un éxito. O sea, yo dije vamos a probar y a ver qué pasa. Y se veía difícil porque hicimos nuestro estudio y vimos cómo estaba el ambiente de los podcast en Guatemala. Y esto es un mercado que aquí en Guate todavía no está muy alto. Las primeras conversaciones eran más tipo, encontremos otra radio, encontremos otra radio. Pero al final yo creo que, como bien decía Daniel al principio, tan gente es como nuestro acto de rebeldía. De que intentaron callarnos, pero no nos íbamos a dejar. Y a mí realmente sí me tiene gratamente sorprendida todo el apoyo que ustedes nos han dado. Porque gracias a eso es que hemos logrado llegar hasta aquí. Y la idea es seguir adelante y mantener el podcast. Y gracias a todos ustedes porque esto hace que haya voces independientes. Porque si se dan cuenta, nosotros no nos debemos a nadie. Tenemos patrocinadores, pero no están relacionados con los temas que tratamos. Así que podemos ser independientes gracias a que ustedes nos ven en YouTube, comparten el podcast. Y también consumen los productos que nos patrocinan. Muchas gracias por eso. Y nada más, celebremos. Estamos muy contentos y lo que sea que podamos hacer para ayudar a que se mantengan informados o cualquier otra cosa que les gustaría ver en el podcast, nosotros muy felices de escucharles. Y solo para, creo yo que hay que darle como unas especiales gracias a cierta gente, ¿verdad? Yo sí quisiera muy, muy especialmente para empezar, darle gracias a Carlos, ¿verdad? A Carlos Reyes y un aplauso, por favor, a Carlos que está ahí al fondo. Carlos Reyes es quien hace la edición, es quien ha organizado esta fiesta. O sea, que quejas a él, por favor, si hay algún problema. Él es el que está acompañando día a día, el que hace las ediciones, el que nos ayuda. Y sin él esto no se podría hacer. Yo creo que es la figura fundamental que está detrás de este podcast. Muy especialmente, de verdad, hace falta también agradecer, porque, digamos, hace unos días nos estaban preguntando y exigiendo que hiciésemos transparencia de dónde conseguimos los fondos y cosas así, algún cerote ahí desubicado. Pero yo a ustedes sí se los puedo contar, a ese imbécil, ¿no? Pero a él, a ustedes sí. Y la realidad es que este podcast empieza porque Jacobo Nitsch, de Malacates, espero que esté por aquí, me dijo que iba a venir, no sé si ha venido ya. Pero Jacobo Nitsch, de Malacates, nos deja tres cámaras y tres micrófonos, ¿verdad? Dos cámaras y tres micrófonos y cables y mezcladora y tal. Y ese es el equipo básico que empieza el programa. Luego nosotros le metemos al set, le metemos a luces y cosas así. Pero lo básico nos lo dio Jacobo, nos lo ha dejado y todavía lo tenemos en préstamo. Y la verdad les pediría que me acompañen a un aplauso para Jacobo de Malacates. Jacobo Nitsch, de Malacates. Gracias, Jacobo. No sé si ya está aquí, pero gracias. Espero que esté aquí, si no le pasamos la grabación. Pero sin él, de verdad, no existe eso. Y también, muy especialmente, a nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores que, o sea, San Miguel, Party Smart, Piedra Santa, Bravecto, en fin, todos los que, Transdog, todos los que, Cocina y Más, que nos ha dado boquitas, gracias, Cocina y Más. Son empresas que, la verdad, se atreven porque no crean que esta clase de cosas no tiene costos también para estas empresas y no hay presiones de parte de ciertos hijos de la gran puta que están por ahí. Y muchas gracias también a las empresas que nos patrocinan y que nos dan apoyo. Muchas gracias también a un grupo de analistas a los que les pedimos tiempo sin darles un maldito quetzal, ¿verdad? O sea, la gente que colabora con nosotros llevamos esclavizándolos tres años, ¿verdad? Y no hay forma que les retornemos nada. Y lo hacen con una sonrisa y muy bien. Pero digamos los nombres, los nombres. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Gracias a Mercedes Bautista. Gracias a Goyo Saavedra, por ahí estás. No, a Goyo no. Gracias a Edgar Ortiz, gracias a Rudy, gracias a Marielos Chan, a Yanely Vásquez, a Kike Navea, a Pia Flores. Gracias, ¿quiénes más están? Gracias a Ale Colón, gracias a... Arnoldo. Ay, a José Javier, que hoy grabamos el programa. Sí, gracias a Arnoldo, a Julio, a Juan Pablo Dardón. A Luis. Luis Méndez, por supuesto. En fin. Sí, Kimberly López. Sí, aquí. Ya nosotros también a los que han sido recurrentes a la hora de que los hemos invitado también, que nos han aceptado más de una vez el podcast, llegar. Gracias a Douglas, gracias a Leonel Toriello, a todos los que han participado. A Álvaro Arzú también le vas a dar las gracias. Álvaro Arzú, por supuesto. No, y ya en serio, también gracias a los hermanos Mendoza, de Casa del Barranco, a Carlos, a Nancy. Muchísimas gracias siempre también. Bueno, ya estamos en plan abuelos cebolletas, ya les hemos aburrido. Solo queríamos darles esta introducción, ahora les vamos a pedir a los amigos del... Del colectivo WhatsApp, sí. Del colectivo WhatsApp. ¿Qué me está diciendo Mercedes? Ah, una foto. ¿Cómo que una foto? Va, sí, no, tranquilo. Va, más tarde. Va. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? El pastel de aniversario. El pastel de aniversario. Bueno, ya. ¿Pueden agarrar pastel? Ah, pasen a agarrar pastel, boquitas, de este lado, y le dejamos este lugar a alguien que va a dar más risa y los va a entretener mejor, al colectivo WhatsApp. ¿Dónde está el maestro Rob Rimola? ¿Dónde está Danilo Lara? ¿Dónde está Danilo Lara? ¿Dónde estás? Gracias a todos y seguimos platicando por aquí. ¡Pueden agarrar pastel! San Miguel tiene madera de expertos, si ustedes quieren encontrar cualquier tipo de material relacionado a madera para sus proyectos de carpintería o cualquier remodelación que quieran hacer en su casa, pueden visitar San Miguel en cualquiera de sus múltiples tiendas que tienen a lo largo de todo el país, también pueden llamar al PBX 2268 0808 o visitar la página también sanmiguel.com en donde encontrarán pues sus ubicaciones y también los servicios, los productos que tienen disponibles y servicios también. Visiten San Miguel que tiene madera de experto Gracias por venir, yo sé que no vinieron por nosotros pero de todas formas aquí estoy, así que qué pisados, esto va a funcionar mejor si toda la banda que está hablando se cae al hocico a la verga, intentemos, yo sé que la mayoría de aquí son de Twitter y les gusta andar opinando, ya lo sé, pero igual ya nos pagaron por esta madre entonces tengo que hacer esto. Los próximos ¿qué? Ah, puta, me está diciendo que es muy ruido el ambiente, excelente. Bueno, muy buenas noches, me presento, para los que no me conocen yo soy Rob, para los que me conocen también va, ni por estúpido voy a cambiarse el nombre, este, somos parte del colectivo Guasa, no sé si nos han visto, a ver gente que siga Guasa. Hola, eso, venimos con el señor Canchifling Hero, nada más o menos, muy bien, y la gente que me sigue a mí, ah, bien, bien, bueno, entonces la primera pregunta es buenas noches, ¿cómo están? No, venimos de dar un show en el asilo Cabecitas de Algodón y tenían más energía que ustedes, así que les voy a pedir a todos los hipócritas que por favor les suban a la hipocresía ahorita un ratito, ¿sí? Les voy a dar otra segunda oportunidad, buenas noches, ¿cómo están? Ah, ya vieron que sí son hipócritas, me llega, me llega, me llega, bueno, primero que nada, quiero felicitar a Tangente, un aplauso para Tangente por favor, rifados, rifada la vara Tangente muchachos, la verdad es que rifados, bueno, han logrado lo que pocos podcasts pueden hacer, que es uno de los sueños cada persona, hay gente aquí que tenga podcast, un grito, gente con podcast, Nadie, bien, ¿se dan cuenta? Es pisado hacer un podcast, y es más pisado monetizarlo, estos cerotes empezaron en abril de 2023, y para abril de 2024, ya tienen dos contratos con el Estado, o sea, darte la verga, un aplauso para ellos, claro que es, Está de huevo, está de huevo que tengan varios hosts, la verdad, porque si siguen aceptando contratos se van a llamar sin gente, o sea, este, sí, a la verga, me llega, me gusta mucho, por ejemplo, escuchar a Daniel Herring, me llega un vergo, porque decís, ¿qué tiene que estar haciendo un español opinando de política en Guatemala? O sea, está de huevo, está de huevo, porque a diferencia de sus antepasados, él no va a conquistar Guatemala con violencia, él nos va a conquistar con esas sonrisas, con esos ojitos verdes a la verga, Sí, sí, total, también me gusta mucho ver a Javier Soria, por supuesto, un hombre hétero opinando, yo quiero más de eso, ¿qué opina Javier Soria sobre las mujeres trans? Eso es lo que quiero escuchar yo, ¿cómo, Javier Soria, cómo se debe manifestar el 8M? Por favor, dinos, y yo sé, ya sé, yo soy un hombre, hombre hétero, también no tengo ni mierda que estar diciendo eso, pero, yo soy gordo, este, me gusta mucho también escuchar a Luz, un aplauso para Luz, por favor, me llega, me encanta su bio de Twitter, porque dice, experta en nada, dije yo, a huevos, ahí fue, en el gobierno, en Recursos Humanos, fue cuando leyeron eso, esa es de las nuestras, tráigansela para acá, claro que sí, un abrazo para los tres, muy, muy rifado el trabajo que hacen, un aplauso, por favor, para ellos, la verdad es que, muy, muy rifados. ¿Cómo va Guatemala? ¿Qué tal la nueva primavera, amigos? De la verga, ¿verdad? Estamos mal. ¿Qué tal la primavera? Mal, va, diría el pirulo. Bueno, señorita, está bien pisado. Yo estaba contando cuántos carros oficiales tenemos allá afuera, de pura curiosidad, señorita, llevo tres. Yo quiero saber cuántos influencers vinieron hoy con carros oficiales a la verga, porque ahí es donde te das cuenta que podrían estar en peligro. Bueno, ya es suficiente con chingar los saqueos, tengo que hablar un poquito de mí, aquí donde me ven, yo de niño era gordo. Yo sé que no se me nota el gimnasio, pero es porque no he ido, vamos. He estado comiendo más saludable, de hecho, hace poco aprendí que la zanahoria es muy buena para la vista, por si ustedes no lo saben, y el pepino es muy bueno para la memoria. Esto lo sé porque cuando tenía ocho años, mi tío me metió uno por el culo y todavía me acuerdo. A ver, un grito de la gente que está en terapia. Ah, puta, ah, perros. Bien, yo empecé a ir a terapia hace como cuatro meses, ¿verdad? Y es una mierda, es una porquería. Llevaba cinco años de no llorar y ahora lloro a diario, andate a la verga. Tengo horario para llorar, ¿serte? Lloro de nueve a nueve y cuartos. Sí, a ver, un grito de la gente que está, a ver, la gente que vino en pareja, un grito. Ok, un grito de la gente soltera. ¿What the? Solteros y urgidos, ¿verdad? Hombre, que tranquilos. Este, sí. A mí me acaban de mandar a la verga, por cierto. Este, una mierda. Estoy valiendo verga ahorita. Bueno, déjenme reponer, déjenme decirlo bien. Estoy valiendo verga solo. ¿Eh? Sí. Entonces, es bien raro porque me puse a buscar casa. Ahora estoy viviendo en un lugar que tiene piscina y está muy de huevo. Porque puedes nadar y llorar al mismo tiempo y nadie se da cuenta. Y te salís con los ojos bien rojos y ¡ay! Era el cloro, guau, no pasa nada. Está bien de huevo. Entonces, les decía, yo no sé si a ustedes les pasa, pero es bien pisado conseguir pareja. A ver, algún de ustedes, yo por ejemplo soy un exnovio muy tóxico. Amiga, ¿alguna vez has tenido un exnovio tóxico? Exnovio tóxico, ¿has tenido? Muchos. ¿Qué es lo más tóxico que te han hecho? No. Ok. Amiga, ¿qué es lo más tóxico que te han hecho? Así la que se está haciendo la loca. ¿Qué es lo más tóxico que te ha hecho un exnovio? ¿Ah? No sé, yo sí necesito a alguien que me diga qué es lo más tóxico. Ayer una chava me dijo, saqué un préstamo a nombre de él y el señor nunca me lo pagó. ¡Vate a la verga! Yo le dije que eres otro exnovio tóxico. Porque abuevos, claro. Yo soy este tipo de exnovio que, no sé si les ha pasado, te desea lo mejor, pero por dentro está como la gran puta. Está como, espero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Pero por dentro estoy como la gran puta. Es como cuando emputás a un evangélico. No sé si alguna vez han emputado a un evangélico que dice así. ¿Sabes qué, mano? Que Dios te bendiga, ¿viste? Voy a orar por vos y tu familia. Bendiciones. Es como Jimmy Morales, básicamente, que cada rato se despega. Bendiciones. Por cierto, hablando de Jimmy Morales, no puedo hablar de Jimmy Morales porque mi abogado me lo prohibió. Pero por estar aquí les voy a hablar de esa mierda. Hace unos años me hice viral, gracias a ese señor, en un video donde le sacaban la madre. Mucho gusto. Es bien raro, porque cuando pasó eso, cuando pasó eso, había mucha gente que todavía creía en él. Entonces me lo recriminaron. Me dijeron, no, que como sos de mula, ojalá te lleven a la cárcel, ojalá te podrás en la cárcel por haber hecho eso. Y yo, mamá, tranquila. Cierto que la cagué, pero calmémonos un chingo. Es raro, es raro. Y, bueno, como les decía, es difícil conseguir pareja, sobre todo cuando uno es gordo, porque la gente asume que sos huevón. Y es cierto, pero qué feo que asuman, ¿me entiendes? Por ejemplo, empecé a salir con una chava que para todo me sacaba el horóscopo. ¿Hay gente así que le gusta mucho el horóscopo? ¿Alguien aquí? ¿No? No, ahora nadie, házala, verga. No, en serio, a ver, amiga, ¿qué signo eres? Capricor, típico, típico. Así es, solo soy sencillo, típico, a la larga. Va, esta chava para todo me sacaba el horóscopo. Me decía, no, que no salgamos, que porque la luna está en Pisces. No, que no invirtas, que porque el sol está en Tauro. No, que no me jales el pelo, que porque tengo cáncer. No, solo... No. La verdad es que se terminó porque era una relación muy tóxica, principalmente por la quimio, ¿no? Y que, o sea, si nos podemos reír de que estoy gordo a la verga, pero la quimio, no, a la verga. No, ya, se subieron este tren, se subieron, culeros. Sí. Me llega un vergo, me llega un vergo los idiomas. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay palabras que solo existen en determinados idiomas. Por ejemplo, no sé, ¿alguien habla alemán de pura casualidad? ¿Vos? ¿Aquel? ¿Quién? ¿Vos? Dejen de estarse tirando las chibolitas. A ver, en alemán hay una palabra que es Schadenfreude, que quiere decir cuando te divertís, cuando alguien más le va de la verga. Ajá. Básicamente nosotros con pirulo, ¿a vos? Sí, y vos decís, a huevos que los alemanes tenían que inventar esa mierda, ¿va? O sea, obviamente ellos. Ya va a salir probablemente la versión de los israelitas, muy probablemente. Sí. Ahora, hay una palabra, por ejemplo, hay una palabra en chino que es Huixiwen, que quiere decir cuando dos personas se parecen mucho físicamente. Y vos decís, yo no quiero ser racista, pero los chinos también que no chinguen, ¿va vos? Ajá, Huixiwen. Pero mi favorita, mi favorita es una palabra en japonés que quiere, que es Kenjataimu. Kenjataimu. Es una palabra en japonés que quiere decir la claridad mental después de eyacular. Ajá. Y se lo preguntan a cualquier vato, esto es real. Cuando se te recetea el cerebro después de que te venís, así, ah, ah, verga, mi prima. Gracias por ese aborto. Aplauso. Bueno, ya, así forzado no quiero nada. Y vamos a hacer una breve pausa también para recordarles que en esta época de calor aumenta la infestación de pulgas, perdón, de infestaciones, ah, perdón, ya, me trabé una más. Vamos a hacer otra pausa para recordarles que en época de calor aumenta la infestación de pulgas y garrapatas, y para eso están Bravecto y Bravecto Plus. Estos son desparasitantes que duran 12 semanas y compaten pulgas, garrapatas y ácaros. Y tienen un respaldo científico, pues, para que puedan usarlo en perritas en gestación o lactantes. En gatitas no, pero pueden usarlo en gatitas que no son lactantes ni embarazadas también. Y pueden encontrar esto en su pet shop o veterinaria favorita. Pregúntele a su veterinario si puede hacerse cargo de los parásitos con Bravecto y Bravecto Plus. ¿Quieres un chiste del aborto? ¿Un chiste del aborto? Uno. Ah, no me nace. No, yo sé que soy un hombre hetero, no debería estar opinando del aborto, pero solo quiero proponer una cosa, un cambio. Yo solo quiero que le cambiemos el nombre. Yo quiero que se llame fetality. Sí, fetality, ¿no? Los mismos movimientos, pero con una sercha. Adelante, atrás, atrás, no. Bueno, pero les decía, Kenja Taimu es la claridad mental después de acabar. Les pasa a los hombres, acabamos, ¡ah, la verga, mi prima! A las mujeres también les pasa, Ceruti. A las mujeres también les pasa la verga. Cuando se cogen a un vato, porque estaban ovulando. Te coges a un vato porque estabas ovulando y después lo volvés a ver cuando ya no estás ovulando y decís, ¡verga, mi primo! Cerrate, sí. Ahora, en español hay dos palabras que solo existen en el idioma español. La primera es madrugar. Madrugar. ¿Saben por qué? Porque el concepto sí existe, obviamente, pero esa palabra solo existe en español. ¿Saben por qué? A ver, quiero saber, ¿quiénes madrugan el lunes? ¿Quiénes tienen que madrugar el lunes, pobres hermanos? ¿Quiénes madrugan el lunes? Los pobres, los pobres madrugamos el lunes. Porque solo los pobres hablamos español. El español es un idioma de pobres a la verga. Y vos decís, no, España. España es tercer mundo plus, papi. España es tercer mundo pro plus a la verga. Sí, es que tienen problemas. A ver, ¿dónde está Daniel? En España tienen un problema con los ocupas, ¿no es cierto? A mí me lo contó el tipo que me vende jamones, porque es español, y me dice, no, Roberto, tenemos un problema con los ocupas. Y yo, ¿qué son? Otakus, no, ocupas. Los otakus solo huelen mal. Y me decía, los ocupas son esta gente que te ocupa el piso y luego no los puedes sacar porque tienen derechos. Yo dije, puta, qué nombre tan raro. O sea, para ser españoles yo hubiera pensado que les hubieran puesto las flipantes aventuras de los hijos de puta que no se van, una manera así. Pero les pusieron ocupas a la gente que te roba tus tierras, básicamente. Yo dije, qué raro, porque en Guatemala, o mejor dicho, en Latinoamérica, a la gente que te roba la tierra y no se van les decimos españoles. Se emputó, se emputó el tipo. Y yo, sí, a la verga. Se emputó y me dijo, son 60, me dice. Ah, qué bueno, aquí traigo espejos, hijos de tu puta madre. Se emputó. Bueno, y la otra palabra que solo existe en el idioma español es estrenar. Porque para quién es importante demostrarte que algo es nuevo. Para un pobre, claro que sí. Los pobres tenemos mierdas bien raras que demostramos, vamos. A mi mamá le decís, qué bonita tu blusa y te dice, adivina cuánto. Diez varas en la paca. No seas pendejo. ¿Por qué hacemos eso? Entonces, bajo esa lógica, yo quiero proponer una tercera palabra que solo existe en el idioma español. Y es, ayurmir. Ayurmir. Cuando te vas a dormir, para ya no tener hambre. Ayurmir. Y el abuelo está ahí durmiendo. No lo despertes, que le va a dar hambre. Esa es la tercera palabra. Ahora, yo no sé, aquí, a ver, solo por un grito, no sé qué tan popular va a ser esta pregunta aquí, pero, ¿hay fans del capitalismo? Ah, sí hay, sí hay. Yo soy muy fan del capitalismo, debo confesar, soy muy fan del capitalismo, porque puede, es indestructible, cabrones. El capitalismo es indestructible. Vos le puedes tirar cualquier cosa y te la regresa. Vos decís, yo odio el capitalismo y el capitalismo te dice, yo tengo una playera que dice eso. Y está a 15% de descuento, ¿qué te parece? A la verga. Y es bien raro, porque ahora hay, o sea, de las cosas que produce el capitalismo, la que más me gusta son los pobres que son capitalistas. Esa es la mera verga. Es porque es como un poliamoroso feo. O sea, está defendiendo un sistema que claramente no le conviene, ¿me entiendes? A mí me, a ver, ¿cuánta gente aquí le emperra pagar parqueo? ¿Grito? Es una mierda. Es una mierda pagar parqueo. Sobre todo un parqueo de piedrín pura verga. De 15 que sales la hora. 15 que sales la hora significa que ese pedazo de tierra con piedras gana más la hora que el salario mínimo a la verga. Pensalo, salario mínimo es un concepto bien interesante. No te pago menos solo porque no me dejan. El día que me dejen te llevó la verga. Lo que me gusta del salario mínimo, eso sí, es que te dice exactamente cuánto esfuerzo le tienes que poner a tu trabajo. ¿Salario mínimo? ¿Efuerzo? Mínimo, claro que sí. Entonces, yo tengo claro que soy pobre. Si no, no estaría aquí un viernes en la noche intentando entretenerlo, ¿no? Pero no sé si ustedes saben si son pobres y por lo tanto no sé si ustedes saben si deben o no deben defender el capitalismo. Así que hoy les traigo la guía para saber si usted, amigo, amigo, amigue, es pobre. Número uno, cuando usted llega a su casa, abre la puerta, lo primero que ve es una sala. Usted es pobre. Si esa sala también es comedor, usted es más pobre todavía. Mientras más ambientes existan en un mismo lugar, más pobre sos. Si cualquiera de tus vasos en algún momento fue una veladora de San Juditas Tadeo, sos pobre a la verga. Si en cualquier momento de tu vida tuviste que subir el vidrio del carro a la Spiderman, sos pobre a la verga. Y mi favorita, si algo, cualquier cosa en tu casa tiene maña, no es que tienes que jalar y empujar al mismo tiempo. Sos pobre, sos pobre a la verga. Entonces, yo tengo la solución. En este momento yo ya sé cómo revertir el capitalismo a nuestro favor para la clase trabajadora. Por ejemplo, yo estoy en una reunión, bueno, estoy en el trabajo y mi jefe me dice, hey, Roberto, ¿te puedes quedar a una reunión? Y yo le digo, ah, ¿quieres reuniones ilimitadas? Por 3,500 más al mes me quedo a todas tus putas reuniones y me dejo de robar la cremora. ¿Qué te parece? Conseguí un aumento, me quedé a la reunión, estábamos en la reunión viendo las metas de agosto y yo interrumpo por supuesto y digo, amigos, ¿ya vieron el nuevo episodio de Tangente? Y cuando se me quedan viendo, como mi amigo se me está quedando abriendo ahorita de qué putas estoy viendo, les puedo decir, ah, ¿quieren reuniones sin anuncios? Por 7,500 más pagan el trabajador Premium Plus, les quito todos los anuncios y me dejan de estar chingando y ahí sí me despidieron. Bueno, ya para terminar solo quiero contarles algo que probablemente ya se dieron cuenta y es que no soy un tipo muy masculino. ¿Qué tan masculino puede ser cuando tenés tetas, no? El problema es que el mundo nos trata a los hombres como que tenemos que construirnos pero al mismo tiempo ser masculinos. Es raro, es muy raro porque los hombres heterosexuales tenemos una relación bien rara con la homosexualidad. No somos homofóbicos tanto como somos homocondríacos. Creemos que cualquier cosa nos va a hacer homosexuales. Ajá, porque vos puedes estar con tu cuate y le puedes agarrar la teta. ¿Todo bien? Le puedes pegar en el pito. ¿Todo bien? Le puedes hacer sacacaca y todo bien pero no se vayan a rozar las manos sin querer porque ahí sí que grandes morros. Es más, usamos como un hechizo para protegermos entre hombres. ¿Ya lo han oído? Sin huecadas. Amigo, qué bonita te queda esa camisa. Sin huecadas. Ah, listo. Amigo, qué bien te quedan esos lentes. Sin huecadas. Amigo, qué sabrosa se te marca la verga. Sin huecadas. Todo bien, ¿me entiendes? Todo bien. Es así. Y lo más raro es cuando estabas en la escuela y a alguien se le caía algo, cerote, y vos te agachabas a recogerlo porque ¿qué pasaba? Ahí está. Salude al rey. A huevos. Me llega esa mierda porque siempre había un cabrón que se emputaba. Y era así, chupámela imbécil, sacátela pues, sacátela pues. Uno decía, chupámela y el otro contestaba, sacátela pues. Dos hombres heterosexuales demostrándose que no son gays, jugando una especie de gallina gay a ver quién se agueva a primeros. ¿Qué pasa si seguían, babos? Chupámela imbécil, sacátela pues, pues me la saco estúpido, pues te la chupo imbécil. ¿Por qué? Ponete en cuatro, pues me pongo, cerote a la verga. Dame un beso, te lo doy culero, dame un beso. Demostrame afecto en público, pues te lo demuestro culero. Adoptemos un hijo, adoptemos esa mierda pues. Muchísimas gracias, eso fue todo mi tiempo. Recuerden que Transdoc, patrocinador de este espacio llamado Tangente, es una, la feria permanente de empleo. Es una página, un servicio que cumple las funciones de una oficina de recursos humanos. Si ustedes quieren tener acceso a los mejores CVs dirigidos hacia espacios específicos que ustedes tengan que cubrir dentro de su empresa o ustedes son un, son una persona que está buscando empleo, pueden encontrar a Transdoc.com y buscar esas oportunidades de empleo que están ahí para ustedes o adquirir los servicios de Transdoc.com si son una empresa y quieren contratar personas a través de contáctenos arroba Transdoc.com visiten Transdoc.com para ver todas las opciones de servicios que tienen para ustedes. Y ahora sí los dejo con el señor Crunching Fling Hero. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Mucha vez me está costando un montón reincorporarme a la vida normal porque extraño mucho la Semana Santa. Soy muy fan del drama y la pasión de la Semana Santa. Quisiera que hubiera como, quisiera ser creyente una semana al año para poder involucrarme en las actividades sacras con todo respeto. Un trabajo que creo que podría hacer muy bien yo en las procesiones es ser la persona que dice si las figuras en las procesiones están lo suficientemente tristes. Yo me lo tomaría muy en serio. Sería muy pasivo agresivo con el, le diría al escultor Otoniel papayito lindo vení y creo que me digas poniéndote la mano en la conciencia si crees que ese Jesús está lo suficientemente triste o podría estar más triste porque yo creo que me digas con toda honestidad si vos me dices mira la verdad yo no me considero capaz de hacer a Jesús más triste entonces está bien va pero pero yo la verdad no lo veo tan triste no parece una persona que van a crucificar aparece una persona que en el restaurante chino le ofrecieron un postre de cortesía y el postre es naranja no, pero hablando ya de tangente creo que es muy valioso lo que hacen porque permite visibilizar las problemáticas y que estemos menos ciegos frente a la realidad y como dice el dicho no hay peor ciego que el que no quiere ver lo cual es un dicho que me cae en la verga porque en primer lugar no estoy de acuerdo con el dicho del peor ciego es el que no quiere ver porque no hay peor ciego que el que no quiere ver porque en primer lugar quien puta se pone ese ranking de ciegos yo no sabría decir cual es mi ciego favorito y en segundo lugar siento que hay peores ciegos que el ciego que no quiere ver por ejemplo el ciego pedófilo aunque la verdad que el pedófilo sea ciego pienso que es una buena noticia para los niños para una mala noticia para los enanos a lo que me refiero es que con programas como Tangente se puede contrarrestar la desinformación y todas estas narrativas como las que habían durante los durante las elecciones por ejemplo toda esta onda de la agenda 2030 y que el globalismo y Bill Gates quieren volver a nuestros hijos homosexuales lo cual me da risa porque es como aun si fuera cierto que se supone que un maje como Meme Conde va a hacer para detener la homosexualidad infantil aunque existiera la tecnología para detectar y neutralizar las partículas gays en los niños el gobierno de Meme Conde no adquiriría los detectores y neutralizadores de partículas gays de Alemania o Singapur sino los adquiriría de un negocio inscrito en Colonia en el Búcar que es propiedad de un Suprimo y serían detectores y neutralizadores de partículas gays defectuosas que volverían a los niños más gays todas estas narrativas son muy populares en Bea Canal por ejemplo como como fiel oyente de fiel oyente de Bea Canal y del programa Buenos Días Soto lo primero que me llamó la atención de tan gente es el escaso número de ex coroneles y líderes espirituales espirituales que invitan porque en Bea Canal a cada rato invitan ex coroneles que son líderes espirituales y entonces digo todo muy bien con con tan gente con las discusiones políticas y culturales pero lo que extraño de Bea Canal es estar al día de la batalla espiritual entre los ángeles de la luz y los ángeles de la oscuridad que ese ángulo debería haber un tangente espiritual siento yo una sección como sugerencia porque si todo el tiempo están hablando de eso de la importancia de combatir la corrupción material pero también la corrupción espiritual pero todavía están esperando a su curruchicha espiritual que más el otro programa que también aborda la batalla espiritual pero desde el ángulo católico es un programa que se llama Pasión Roja porque ustedes creen que el programa es sobre fútbol pero en realidad es sobre la batalla entre Pirulo como emisario de León de Judá y el anticristo Chespi Vía por el alma del club deportivo municipal y eso es otra cosa que creo que tan gente podría aprender de Pasión Roja porque está muy bien saber que alcalde está incurriendo en corrupción pero en Pasión Roja no solo puedes ver que alcaldes son corruptos sino también cuáles son las 72 entidades infernales que están en su interior y con que salmos puedes derrotarlos entonces siento que eso es importante en lo que sí creo que tan gente supera a Pasión Roja es en la inclusión femenina en las voces femeninas se está quedando un poco atrás Pasión Roja en eso y es importante porque que las mujeres participen en todo por ejemplo ahora hasta en el fútbol pues como hay muchas árbitros mujeres lo cual está muy bien mi único inconveniente con los árbitros mujeres es que tienes que tener mucho cuidado a la hora de gritarles para que no parezca que estés reprobándolas por ser mujeres sino por pitar pura mierda entonces yo cuando le grito a un árbitro mujer porque pito algo en contra de mi equipo le grito dedíquese a otra cosa igual de empoderadora pero diferente profe para que quede para que quede muy claro porque creo que es importante combatir la masculinidad tóxica que hay en Guatemala porque aquí en Guatemala si sos hombre heterosexual estás muy procliva a que te surjan vergazos en cualquier momento es tan común que surjan vergazos que pienso que debería existir un servicio de seguro para vergazos de que puedas llamar y digas mira me encuentro aquí en zona 1 y lamentablemente me surgieron vergazos comprendo caballero en este momento le coordinaremos su servicio me podría indicar de cuántos individuos se trata son tres uno de ellos dice que le bajé a su novia el año pasado en 20 minutos llega una panel y se bajan tres majes que van a ser tus compañeros de vergazos por supuesto según el tipo de póliza que tengas así es la calidad de vergazos que te envían si tenés el plan premium te mandan un ex marero que sabe Krav Maga pero si tenés el plan básico te mandan un pedazo de mierda que es un movimiento especial es decir no espérate vas a abrir la operación se te va a parar para eso es mierda y si tu adversario cuenta con seguro de vergazos entonces sus vergadores y tus vergadores coordinan entre ellos es decir como compañero me indica mi asegurado que el motivo del conflicto se debe a que eso asegurado tuvo que ver con la expareja de mi asegurado negativo compañero la realidad de los hechos es que mi asegurado lo que fue para la expareja de eso asegurado fue únicamente lo que viene siendo un amigo así mismo me indica que en el momento que mi asegurado platicó con la expareja de eso asegurado ellos se encontraban ya separados negativo compañero me confirma mi fuente que me asegurado y la expareja me asegurado aún continuaban juntos simplemente se habían tomado un descanso en su relación debido a que lamentablemente me asegurado había quedado desempleado por haber perdido su trabajo de escultor pues no podía hacer a los jesús lo suficientemente tristes bueno lo que también creo que es muy importante lo que está haciendo tan gente es guiarnos por el nuevo gobierno desde el primer día todos los retos que está que está teniendo que resolver Bernardo Arevalo porque desde el primer día es un montón de retos desde que entró a la oficina de Yamate y tuvo que comenzar a resolver retos el primer reto al entrar a la oficina de Yamate era identificar cuáles de los arneses que estaban colgados eran equipamiento para asistencia a personas de movilidad disminuida y cuáles eran columpios sexuales pero igual también es bueno que exista esta voz crítica hacia el gobierno porque pues la van a cagar en algo y hay muchas críticas válidas por ejemplo con el tema de la reivindicación con los nexos con Israel que es algo válido esa crítica aunque siento que las personas tienen que pensar también que es importante para Guatemala tener el apoyo de Israel porque si no contamos con el apoyo de Israel perdemos los derechos de franquicia de los colegios de Villanueva que se llaman como las sandalias musicales de Moisés o el camello perspicaz de Abudonocor y todas las panaderías Shalom también perdemos el derecho de esas franquicias un tema que abordó mucho tan gente pienso yo que un poco injustamente es el de los almuerzos de Álvaro Arzu siento que también hay que ponerse en los zapatos de Álvaro Arzu sobre querer almuerzos gratis en el congreso porque mi teoría es que es debido a que odia la comida de su esposa y su esposa le dice amor me enteré que ya no le van a dar almuerzos en el trabajo pero no tenga pena siempre que esté yo mi gordito no se va a quedar con hambre y el otro día habla de su lonchera y hay una nota que dice provechito mi bello y el primer topper y es como a la gran puta tengo que volver a los almuerzos gratis porque no puedo seguir viviendo así con esta comida de mierda y bueno que más bueno yo quiero yo deseo que la gente tenga muchos más muchos años más que cumpla muchos años más y haga que llegue a tener más episodios que el deportito más 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 sí 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 es mi es mi más emisiones que cuestión de minutos que es un programa que le tengo mucho aprecio porque como adolescente noventero que creció sin cable era como decía Rob era me brindaba mucha claridad post-eyaculación después de haberme masturbado viendo a María Celeste Raraz de primer impacto quedarme 15 minutos viendo un video de la cena de gala del club rotario por el en el marco del día mundial contra la lucha contra el polio entonces te pones a reflexionar de la vida y todo y bueno cuando yo cuando yo era chavito les voy a contar esta historia cuando yo era chavito me me inscribieron en un club de vacaciones del zoológico La Aurora y fue una gran experiencia por el como cierre nos pusieron a elegir un animal para darle de comer y yo elegí el canguro porque en esa época de mi vida me sentía conectado con los canguros entonces me llevó el guía a darle un repollo al canguro y estuvo de agüevo lo que no habría estado de agüevo era que me levantaran todos los días a las cuatro y media de la mañana a mi trabajo de alimentar canguros como trabajo infantil y que un día mi compañero de alimentador de animales me dijo chavo vení acompañarme a echar un chester al estanque de las nutrias de hecho mira rey la cagaste crees un chester no es que todavía soy un niño de hecho mira la cagaste le diste demasiado repollo a la cangura está todo inflada y azul la cosa no pinta bien ya ni siquiera le cierra ni siquiera se le abre la bolsita está toda apretada parecen las billeteras de esas majes que guardan todo su salario en efectivo tarjetas de servicios de grúa cupones de taco vos me entendés verdad rey mira la cosa que se va a morir esa cerota de tita saltita se llama la cangura tita saltita no va a lograr bien consuelo por eso si al volver tendrás que responder al clamor de la justicia al volver le intentaría leer todos sus actos ilícitos pero ella me interrumpiría con la licuadora y me diría ay papa perdón que no la escuché pero es que le estoy preparando su licuadita carambola y así me tendría toda la tarde hasta que saldría saldría de ahí con un topper con chilaquilas y una loción Antonio Banderas que le había comprado a su hijo pero como el ingrate no se acuerda que tiene una mar me lo regaló a mí y hasta que iría en el carro y dije hijo de puta tenía que capturar a esa vieja maldita gracias buenas noches buenas noches buenas noches a todos yo creo que a Daniel a Lucy y a Javier se les pasó decir algo y es que solo quiero que volteemos a ver y nos demos cuenta del poder de hacer comunidad muchas estamos en una bodega gracias por Opera y somos un montón de personas así que muchísimas gracias por estar acá vamos a pasar al momento de la cumbia pero para la cumbia necesitamos hacer espacio en la pista así que les pedimos ayuda para poder levantar las sillas y a disfrutar de la cumbia a la cumbia y y y Gracias por ver el video.